Una de las características de la industria creativa es que muchas veces puedes conseguir un trabajo sin necesidad de mandar un currículum o sin necesidad de haber acabado la carrera. Ahora, ojo, no estoy diciendo que no acaben la carrera, simplemente estoy diciendo que esto llega a pasar. Sin embargo, para conseguir trabajo muchas veces las personas que te están buscando o que quieren contratarte van a buscar tu portafolio de trabajo que es este compendio donde expones tus capacidades y tu talento para resolver problemas, cómo los atacas y al final cómo llegas a un resultado. En este video quiero mostrarles algunas formas en las que ustedes pueden compartir su portafolio y vamos a ver un poco de sus pros, contras y también de cómo hacerle más fácil la vida a esa persona que seguramente tiene su tiempo contado y necesita contratar a alguien y espero que seas tú quien se quede con el trabajo. Así que acompáñenme, vamos a analizar algunas opciones que hay para compartir el portafolio de trabajo. La primera forma, y diría que es la más sencilla y es una de sus ventajas, es hacer un PDF. Ahora es sencillo porque prácticamente cualquier programa te permite exportar el archivo a PDF. Puedes hacerlo desde un Word, un PowerPoint o si ya tienes un nivel más avanzado y manejas Photoshop o Illustrator, lo puedes hacer desde ahí. Sin embargo, una de las desventajas es que si no tienes un correcto uso de la resolución de tus imágenes y de los tamaños, puede que termines con un archivo muy pesado. Y esto te daría una cuestión a que para poder transmitirlo tendrías que usar o un Google Drive o Dropbox o mandar por un WinTransfer. Y esto puede complicar un poco el proceso para la persona que lo va a abrir, o sea, tendría que descargar el archivo y después leerlo. Otra de las desventajas es que la navegación en este documento puede que no sea la mejor y generalmente va a ser lineal, a menos que tengas un conocimiento un poco más avanzado de cómo generar un PDF y puedas hacer índices y que puedan navegar entre ellos. Sin embargo, si no y lo haces de forma más sencilla, la navegación tendría que ser lineal. Y esto puede ser un problema porque la persona que lo esté leyendo, imagínate que estás buscando un empleo en una empresa de inmobiliario y que tienes 10 proyectos y 7 son de POP, 2 de perritos y el último es de inmobiliario. Entonces la persona que lo va a leer va a tener que aventarse esos 7 proyectos de POP, esos 2 de perritos y hasta el final llegar al de inmobiliario. Así que puede que le consuma más tiempo a esa persona y no sea lo más eficiente posible. Ahora, podrías hacer un portafolio específico para cada aplicación, a lo mejor si es el de inmobiliario lo pones al principio o adecuarlo para cierto tipo de vacante, pero obviamente eso va a ser más trabajo para ti y tendrías que dedicarle tiempo a ajustarlo siempre a quien vaya. Entonces, pros es sencillo de hacer, contras la navegación no es muy amigable o puede no serla y también tienes que tener cuidado en el peso para que puedas mandarlo y que sea fácil para la persona descargar la información y verla. Otra forma de compartir tu portafolio es hacer uso de páginas o más bien de estas plataformas de contenido en la cual tú puedes crear tu perfil y empezar a subir tus proyectos. Plataformas hay varias como Behance, o Behance, o Behance, o Beyoncé. Behance, 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 o Dribbble, que no es tan conocido pero sin embargo existe. La ventaja de estas es que todo está en línea, pasa con que tú generas su perfil, te registres y empiezas a subir proyectos. ¿Qué pasa con esto? Es tan sencillo como decirle a la persona que necesita ver tu portafolio solo mandarle un link y que esa persona lo pueda abrir. Ahora una cuestión también, una ventaja es la cuestión de la distribución porque puede ver un panel de todos los proyectos y solo darle clic a los proyectos que esté interesado en ver. No tendría que aventarse todos los proyectos de forma lineal. Y otra de las ventajas muy buenas de estas plataformas es la parte de la comunidad y esta parte de compartir tu trabajo. Y créanme, es cierto, de hecho a los chicos de Placebo que me han ayudado con la parte, alguna parte de diseño gráfico, los encontré en Behance, vi su trabajo, vi sus proyectos, dije me gusta, me puse en contacto con ellos y a partir de ahí hemos tenido varios trabajos juntos. Entonces, no solamente es para mostrar tu trabajo, sí puede servir como plataforma para conseguir trabajo. Entonces, entre más puedas compartirlo, mejor. Sin embargo, diría que una de las desventajas es que necesitas tener más cuidado con tu, digamos así, con el diseño de tu portafolio. No necesitas tener un poco más de noción de qué vas a hacer. Sí, puedes hacerlo directamente desde la plataforma, tienes su editor de texto, puedes subir imágenes, pero también puedes hacerlo tú desde Photoshop, Illustrator y después subirlo. Aquí se vuelve una decisión propia, pero también otra ventaja es que puedes ver lo que las demás personas están haciendo. Puedes ver, no tu competencia, sino, si quieres decir la competencia también, pero puedes enterarte de qué está haciendo una persona en Hong Kong y una persona en Corea del Sur o una persona en Los Ángeles sin necesidad de estarle diciendo, ay, mándame tu portafolio, no, mándame tu PDF. Entonces, esta parte de comunidad es muy buena en estas plataformas y son gratuitas, así que pueden usarlas y también basta con eso de mandarles un link para que la persona que esté interesada en su trabajo pueda ver todos sus proyectos. Y la última opción que quiero recomendarles es la más avanzada, diría, y la más costosa también. Sin embargo, puede que sea la que dé una apariencia más profesional y es la de crear tu propia página web. Ahora, ¿qué pasa con esto? Uno, necesitas tener al menos... Bueno, hay dos opciones. Una, la sencilla. Necesitas tener conocimientos de programación. Puedes contratar servicios como el de creador de páginas de Godaddy o Wix o algunos otros que te cobran una renta mensual, pero basta con poner texto, arrastrar, poner botones y prácticamente sin necesidad de programar puedes hacer tu página web. Sin embargo, hay una cuestión, hay una renta y esto independientemente si escoge esta opción o la opción de programar tú mismo tu página web, siempre tienes que considerar que hay gastos que tienes que estar pagando contrario a tu PDF o contrario a alguna plataforma gratuito. Sin embargo, yo diría que podrías meterte a un curso de programación de HTML, CSS, que digo, no es para que te convieras en un programador, pero sí creo que es una ventaja conocer cómo funciona o cómo se estructuran los problemas dentro de esa área porque te puede ayudar mucho para el diseño industrial. Entonces, si tomas un curso, pues podrías hacer tu propio portafolio. Sin embargo, sí hay costos extras que independientemente si lo haces tú, lo programas tú o usas un servicio de estos de solo acomodar elementos, hay cosas que tienes que pagar al mes o al año. Y uno sería el registro de tu dominio, o sea, el nombre de tu página, www.alfredo-mendes.com o el que sea, que puedes calcularlo desde 60 pesos al año hasta 2,000, 3,000 pesos al año, dependiendo de tu dominio y dependiendo de si está disponible o qué tan raro es. Y lo otro es tu hospedaje o tu hosting, que eso también puede ir desde 800 pesos al año hasta 1,500, 2,000. Así que no solamente es cuestión de hacerlo, sino tienes que entender que hay una renta mensual. Pero una de las ventajas es que sí tienes más libertad, tienes más flexibilidad de hacer lo que se dé la gana. Uno se ve un poco más profesional, ¿no? Porque aparte incluso podrías ahí hacer tu propio correo como hola arroba minnombre diseño punto com y eso podría ayudarte. Sin embargo, aquí sí tendrías que saber si esta inversión te es redituable o no. Así que formas de compartir el portafolio hay muchas, todos tienen pros, todos tienen contras, algunas son gratis, algunas son caras, algunas te dan mejor imagen, algunas son más fáciles de implementar, algunas el punto medio. Así que es cuestión de que tú decidas cuál te conviene en este tiempo y ya después podrías estar experimentado en otras. Sin embargo, antes de irme y de que nos vayamos, quisiera que tú compartas tu portafolio. Si lo tienes en Behance, ponlo aquí. Si tienes tu propia página, también ponlo en los comentarios. Si tienes un PDF, mándalo también o tienes una carpeta de Drive, mándalo. Y la idea es que todos aquí podamos ver qué están haciendo, cómo es su trabajo y poder conocer un poco más de todos. Así que muchas gracias por este video. Nos vemos en la próxima.